¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? I would like to order. Seis sílabas. I would like to order. Acentuación en la quinta sílaba. I would like to order. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. I would like to order. A continuación, un ejemplo en una oración. Me gustaría pedir un sándwich. I would like to order a sándwich. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. I would like to order free money. I would like to order free money. I would like to order free money. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Gramática Básica, la cual está llena de lecciones para que puedas aprender a hablar y pronunciar el inglés correctamente.